No vamos a morir de viejo si no vamos a encontrar una idea para nuestro negocio. ¡Esa es, compadre! ¿Te imaginas cuál será el nuevo negocio de ese bar? ¿Qué ha dicho Hiro? Y este japonés parece que habló en chino. No entendiendo por qué molestando, Yuri-san. Y se meterá en un gran lío. Hiro acaba de firmar su carta de renuncia. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias!